bien de bienvenido un vídeo más que gracias por entrar espero que se suscriban que compartan que comenten que den like para seguir creciendo boston se refuerza están haciendo las negociaciones de lugar para poder competir en lo que es la próxima carpa 2024 de la mb vamos a hablar de que boston está en la puja por randy arroz arena el méxico cubano más deseado de toda la agencia libre ya lo rey de tampa bay abrieron lo que fueron las negociaciones con randy arroz arena vamos a hablar de la adquisición de boston hacia randy arroz arena y las posibilidades que existen para que randy vaya directamente a jugar en el fenwick park vamos a hablar del otro cubano lo que aroldis garcía indiscutiblemente el cañonero de los rangers de texas que tuvo una magistral es entrada en lo que es la serie mundial ganando por default lo que fue la serie mundial de la pasada safra 2023 vamos a hablar sobre aroldis garcía y la posible entrada de aroldis a lo que son los boston red sox vamos a hablar también de una llegada que se está casi efectuando boston está en la puja por este dominicano que tiró un juego perfecto domingo germán domingo germán se ve entrando en lo que es la puerta del fenwick park tras salir de su antiguo equipo ser votado de los yankees de nueva york boston se refuerza y necesita de las adquisiciones más puntuales de toda la gran carpa y aroldis garcía el cubano de 30 años es el líder del equipo texano en la campaña pasada dio 13 honrones 34 carreras impulsadas los mejores números de la liga americana en estos departamentos garcía también tiene promedio 258 320 y 541 6 dobles 3 bases robadas en esa abra y fue una acción muy relevante en todo lo que se pronosticó sobre él en lo que fueron los playoff de momento el jardinero es un jugador de alta rentabilidad para los rangers de texas pues apenas en el 2024 es cuando será elegible arbitraje por primera vez en esta temporada 2023 que ganará 700 mil 47 dólares de mejores sus ingresos a rol de garcía de 34 años de edad cuando sea gente libre estará limitado a pactos que acordará a un tanto así depende el rendimiento que tenga puede ser lo están comparando con esta ley un martes de los metropolitanos de nueva york ya que por el rendimiento que lleva aroldis garcía se tiene una complicidad con dicho pelotero y los medias rojas de boston pueden armar un buen canje con lo que son los rangers de texas para adquirir al cubano aroldis garcía ya que un pelotero de alto calibre que realmente cualquiera de las organizaciones necesitan de los servicios de este caballete indiscutiblemente vamos a hablar de rendy arosarena fue uno de los jugadores más destacados en la última temporada de béisbol de las grandes ligas y sus actuaciones no pasaron a desapercibidas entre las diferentes franquicias el jugador méxico cubano de los reyes de tampa bay ha despertado el interés de otro equipo y a pesar de ser agente libre hasta el 2027 los reyes estarían dispuestos a desprenderse de dicho jugador el jardinero izquierdo recibirá poco más de 4 millones de dólares por año durante su estancia en la novena de tampa y buscaría hacer un intercambio que beneficie a ambas partes entre los equipos están interesados la posibilidad en adquirir al pelotero méxico cubano están boston red socks los yankees y los atlanta bravos un punto que resulta atractivo para los equipos que están de los arena tiene al menos 20 honrones 20 robo envases robadas en su última temporada grande los arena mantienen lo que son los números de una manera u otra boston quiere a randy a los arena vamos a ver si se efectúa el cambio y vemos que los yankees están involucrados o estaban involucrados por randy a los arena ya que los yankees hicieron los cambios de lugar con juan soto y al ex verdugo ya hay torpederos para votar digamos porque ahí también viene el marciano este es tanto quitaron josh el juez vamos a decir de que es un outfield totalmente élite lo de los muros del bronce van a competir en la próxima campaña y randy a los arena se ve directamente con boston red socks vamos a ver las actuaciones de randy con boston si llega a colarse en lo que es este equipo señores y domingo germán podría tener una nueva oportunidad en las grandes ligas tras un 2023 temeroso y podría ser con los medias rojas de boston algo que obviamente no le gustaría a la fanática de su ex equipo los yankees de nueva york boston necesita hacer ajustes en su rotación para el 2024 pues sólo tiene dos nombres asegurado entre cinco abridores es charlie sale brian breyo de resto los otros tres cupos están disponibles y de acuerdo a una ficción que lo necesita los medias rojas han sido vinculados entre estrellas como ex lanzadores de los padres de san diego black snell abridor japonés yoshiba yamamoto entre otros boston necesita lo que es equiparse para la próxima campaña 2024 se está diciendo de que domingo germán va directamente a redirigirse para boston red socks vimos los problemas que tuvo domingo germán con lo que fue los yankees de nueva york que no tuvo el mejor desenvolvimiento que digamos con lo que fue los yankees vimos el problema de brea que tuvo el problema de alcoholismo por parte de domingo germán y ahora boston quiere contrarreponer lo que es dicho pelotero vimos que los yankees acudieron realmente a bajarlo a triple a él no lo aceptó indiscutiblemente y boston creo y entiendo que le daría la oportunidad de que domingo germán se restablezca y pueda afianzarse con lo que es su disciplina y su buen comportamiento hacia los medias rojas de boston y demostrarle a su antiguo equipo de que sigue siendo una persona totalmente redirigida y que anda buscando ser de los pitches más élite de todas las gran carpa que lo es con ese juego perfecto que disputó con los yankees de nueva york versus oakland le estamos dando el seguimiento a lo que es la agencia libre y los reyes de tampa bay están haciendo las movidas del lugar indiscutiblemente vamos a ver si los rangers de texas aquí salen de lo que es aroldis garcía y los reyes de tampa bay vamos a ver si guander franco va a jugar con dicha franquicia y salen de randy a rosarena pero randy a rosarena es de los jugadores más impactante de toda la organización de los reyes de tampa bay vamos a ver cómo boston efectúa estas adquisiciones está diciendo que yo si voy a llamar moto también va para los medias rojas de boston y vamos a ver cómo las negociaciones se efectúan de dicha franquicia ya todos los equipos se están estableciendo están buscando los jugadores del lugar para poder competir en la próxima campaña 2024 entre otras aunque no se han efectuado muchas firmas de extensiones de larga duración se están haciendo varios traspasos poco a poco vamos a ver qué sucederá en la próxima campaña 2024 pero antes de suscríbete comparte y comenta me dime qué te parecieron estas entradas de la agencia libre con todos estos caballos dime qué te parece este posible esta posible llegada de randy a rosarena aroldis garcía y domingo germán con boston red sox